El compañero periodista Maynor Lorenzo se encuentra allá precisamente vía teléfono. Nos cuenta de lo que está aconteciendo a esta hora de la noche. Maynor, adelante. Gracias compañeros, muy buena noche. En efecto, y es que en el Congreso de la República a esta altura de la noche pues aún se encuentran algunos diputados reunidos con el Ministro de Finanzas y algún equipo técnico quienes evalúan en este momento las modificaciones que se realizarían a la propuesta de reforma fiscal que avanza a paso rápido ya que el día de mañana se espera que sea presentada al Pleno del Congreso de la República y por ende si se tienen los 105 votos que en este momento el partido oficial busca se estaría aprobando de urgencia nacional y por ende automáticamente estaría pues ya pues dándole el visto bueno al Congreso de la República a la propuesta que presentó el presidente Otto Pérez Molina. A esta altura de la noche ya se ha dado por suspendida momentáneamente la sesión ya que al declararse en sesión permanente el día de mañana a partir de las 9.30 horas de la mañana estará reanudando los 158 parlamentarios la discusión en el Pleno a la espera que pues avancen este análisis que se realiza por parte del equipo técnico para que ya mañana las modificaciones que se pretenden realizar a la iniciativa original sean aprobadas en el Congreso de la República. Con ello compañero regreso con ustedes al Estudio Central. Muchas gracias Maynor Lorenzo desde el Congreso.